Marito, aquí está el pastel de Laurita. Pero lo estaban soportando otra cosa, ¿no? No, o sea, mordida, ¿no? Mordida. No, 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 no. Ya se lo detengo. No, ¿sabe qué? Ándale, por favor. Pero muy chiquitito. Sí, sí, sí. Es que de verdad luego echan a perder los pasteles. Pero chiquita, chiquita. Sí, chiquita, porque yo sí quiero pastel, en serio, ¿eh? ¡Morita! Se ve muy rico. ¡Morita! De verdad. ¡Morita! 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 No, el deseo ya se lo hicieron. Sí, no, ya. No se han bañado. No, no, no se han bañado. Me choca que echan a perder los pasteles. Espérame, déjame ver el queso. Oiga, ¿por qué trae adentro un plato? ¡Buena! Tú no lo tienes que morder, buena. A ver que estaba bueno, ya. Dale, aquí, aquí. Déjame, le meto el dedo al de Laurita. ¡No! ¡Árale, Laurita! ¡Sale! ¡No, niña! ¡No lo empujen! ¡No lo empujan! Niña tiene cara que quiere empujar. ¡Ay, ¿por qué tiene cara que no lo detenga? ¡Seguro me voy a dejar! ¡No, está loco! ¡No, Pablito! ¡No, niña! ¡No! ¿Qué quieres pastel? ¡Eh, Pablo! ¡Ahí ya está cuidando! ¡No, no! ¡No! ¡No! Bueno, Laura ya está pastel, pero ¿con qué? ¿No hay niña? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Tres micro! ¡Confía en nosotros! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Lero, Lero, Lero! ¡Lero! 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 ¡Por distraído! ¡Lero! 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 ¡Qué lindo! ¡Ya ha felicitado a Laura por fin! ¡Ay, Pabla! ¡No! ¡Ay, yo también estoy... ¡Ya te... ¡Eso es en el baby después, ahorita no! ¿Ya ha felicitado a Laura por fin ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, felicidades!